Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo top de goles Esta vez he llegado un poco tarde pero No me han llegado goles hasta este día suficientes Así que nada, empezamos ya con el número 5 En este caso es un gol de Oversel con Remy La verdad es que mereció la pena esperar por los goles Aunque lleguen tan tarde porque son unos auténticos golazos Yo creo que de los mejores que he visto Empezamos con el de Oversel y mirad que golazo para ser número 5 Como se va de toda la defensa desde el lateral con Remy Para acabar metiéndose golazo con el exterior Vamos con el número 4 donde tenemos a Fandos Márquez Que la va a coger con Deulofeu Justo cuando va a sacar de que le hayan metido un 5 a 0 Después de que le hayan metido el quinto a Fandos Márquez Va a sacar con Deulofeu, sabéis, de uno, de otro La pisa para irse del siguiente Corre y se va de los dos Se va con ese amago para atrás de todos los que le seguían Se mete por dentro y tira y bate por el lado izquierdo por abajo del portero Un auténtico golazo de Fandos Márquez para enganchar bien una posible remontada en ese minuto 67 Muy buen gol de Deulofeu que le pide subir mucho la moral y mirad como deja sentada toda la defensa del rival Un auténtico golazo Vamos ya con el número 3 donde tenemos a Ultimate Skiller Spain Un gol bastante parecido solo que lo hace con Nani y se ven más skills Empieza ya veis donde la coge con Nani desde tan atrás Empieza a hacer skills, la mayoría un poco al aire la verdad Ese último, luego esa ruleta, la cola de vaca para irse del rival Luego la pisa intentando hacer un daga pero le sale mal Ahora sí que la pisa bien con Nani, cola de vaca y el tiro desde fuera del área Para batir al portero bastante bien Es el número 3 ya que muchísimos regates son al aire en vez de irse del rival Aquí tenemos el número 2 ya Para Nani Fifax Que aunque no sale desde tan atrás Los regates sí que se los hace a los jugadores contrarios Ahí se la coge con Michael Leite Espera a que le venga el rival Le viene y ya se va lentamente con ese giro Sin tener que hacer un regate Ahora sí, ya hace esa cola de vaca Se va por dentro Es cola de vaca de nuevo, la pisa de nuevo Se va por dentro, muchísimos regates de Nani Fifax Para meterse dentro del área y marcar con Michael Leite Estos regates que sí que son al jugador A los jugadores rivales que sí sirven Y se mete un muy buen gol de Nani Fifax La verdad, vamos ya al número 1 Aunque este no demuestre tanta habilidad como los demás Y sea un poco suerte Un escorpión nos sale muy fácil Y ahí tenemos ese escorpión que va a meter Rube También como decía con bastante suerte Pero es un escorpión desde fuera del área Y marca un escorpión con Jobson Así que para los que digáis que es fácil Que no debería ser el número 1 Pues intentad vosotros a ver si podéis Meter un escorpión desde fuera del área y marcarlo Así que nada, aquí os dejo con la repetición El saque y el golazo de escorpión de Rube con Jobson Pasaros por el canal de todos los que han formado parte del top Que como siempre los dejo en la descripción Espero que os haya gustado Y aquí de nuevo vemos ese escorpión de Rube Y nada, eso Si os ha gustado el top ya sabéis que podéis dejar un like Y suscribiros por los canales de todos los que han participado La verdad, ayuda bastante La verdad, el apoyo a los demás Porque si no me hubieran pasado estos goles no podría haber hecho el top Así que nada, aquí os dejo que tenéis que hacer vosotros para participar El gol que se ha grabado con calidad HD, con capturadora HD En un modo online, tiene que ser online No vale jugar contra la máquina Tiene que ser subir el vídeo Tenéis que subir el vídeo a YouTube sin clasificar o oculto Que se llama ahora Y mandármelo vía Twitter o YouTube por mensaje privado O Skype para los que me tengáis agregados Así que nada, aquí me despido Y chao